¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Se va a parar! ¡Vamos, vamos! No me digas que tú eres virgen, Pedrito, ¿ah? Parece o lo quiebro. ¡Fuego! ¡Quiero, quiero, quiero! Voluntarios para defender la patria de la contera. ¡Paso al frente! ¡Ahí la patria! ¡Uh, pues yo quiero testita, mami! ¡Ah, no pasa, la patria! Tranquila, le ve, tranquila. ¡Shh! En el campamento, un narcotráfico. ¡Chamo! ¡Capa que me ayúda a arruinar un tabaquito, pana! ¿Cómo que policía, maldito? Tú y yo somos carne de cañón, panita. Dime las de que ustedes son de la CIA o de la DEA, ¿de cuál? Nosotros somos tremendo negocio. Y armarse. Chavo, se fue por tu reza. Eras de una, mi pana, ¿oíste? Tú haces mi pana, mi compadre. ¡Sí! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina